Estamos en la ex hacienda de Pancho Villa, aquí en el museo. Las fotos más clásicas que hemos mirado, en diferentes libros, en diferentes hasta películas, documentales. Aquí tenemos unos utensilios que se usaban en aquella época, que en algunos ranchos muy arraigados todavía los usan, por supuesto que sí. Para desgranar las mazorcas, la tallan aquí hasta que le sacan los granos. Las mazorcas son los elotes, pero ya cuando están secos, para las personas que no lo sabían. Para escuchar la música. No me sé el nombre exacto, o el nombre correcto, pero yo le digo tocadiscos. Villa posa en una indian, la motocicleta del momento, afuera de su casa de Ciudad Juárez. En 1914 fue esa toma. La motocicleta del momento, afuera de su casa de cancelled en cuanto a las mazorcas. Gracias. 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 Ahí están en la Casa de Adobe en Ciudad Juárez. Francisco y Madero también están ahí. Gracias. Gracias por haberlo visto. Espero que las fotos los trasladen hasta aquella época de la historia. Ya sé que no vivieron en aquella época. Lo digo para que no olvidemos lo que fue la Revolución Mexicana. Nos vemos.